¡Vamos! Tienes que en la barroja de seis Llevamos un problema Si verdad no me agrada muy bien Te llevé por la ruta y el azul Nene, no lo fue a ti Me dijiste mirando de extrañidad Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viendo tu sombrer Te prometí que soy yo Tocaría tus pies Siempre andamos bien Ahora Así que Y la música suena bastante bien Te juro en plena De que atrás la vamos a pasar mejor Ahora Y la música suena bastante bien Te juro en plena De que atrás la vamos a pasar mejor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!